Hablamos de otro, este era el primero, el segundo, la segunda dimensión, ¿cuál es doctor? Convivencia social y salud mental, muy importante también estas dimensiones, usted lo ha mencionado todo el tiempo que hizo Feridem, de que el PID es fundamental en nuestro municipio porque estas dimensiones lo que han hecho es segregarlas por géneros y poder nosotros dar el cumplimiento a toda la población, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, a los abuelos, a las mamitas gestantes, porque esto es un conglomerado de actividades que van a ser beneficiosas para toda la población, todos los géneros, masculinos, sexo, femeninos, sin tener distinción alguna. Y dentro de este componente, dentro de esta dimensión, pues nosotros como PID en la institución, ¿qué se ha venido haciendo? O sea, hay que ser parte también nosotros dentro de un comité de lo que tiene que ver con la drogadicción, como integrante, entonces hay que ser parte de ese comité. También nosotros tenemos una línea que es la línea de escucha municipal a través de una línea telefónica o por el celular, que pues está abierta las 24 horas del día para disposición de cada uno de los usuarios en el momento de que requiera de una atención. A veces nos pueden llamar que tenemos una tentativa de suicidio, que tenemos violencia telefamiliar, que requerimos de pronto, pues hay niños en estado de depresión, estado de consumo, que necesitan el apoyo del psicólogo, pues tenemos esa línea que está también al público y que la voy a mencionar aquí para que también la tengan en cuenta, es la 314-319-0792. 314-319-0792, pues está a la disposición de 24 horas del día para cualquier llamada que requieran hacer, estamos nosotros prestos para atenderlos. Otra de las actividades que tenemos que hacer es poder nosotros socializar la ruta de lo que tiene que hacer, violencia, violencia entre la familia, cualquier tipo de situación que se le presente, pues nosotros también hacemos parte de esa ruta para socializarla. También tenemos nosotros, si es muy importante, darle a conocer a las instituciones educativas, el apoyo que tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con los muchachos cuando ya van a salir de su bachillerato, del colegio y que no tienen de pronto pensado lo que hacen en sus vidas, como que no tienen clara la carrera profesional que quieren hacer, como que no la tienen identificada, que se sienten todavía pues como bloqueados. Entonces nosotros podemos apoyar a las instituciones educativas en todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida, de qué quieren hacer, orientarnos, darle orientación profesional, proyecto de vida a estos jóvenes, a estos adolescentes que ya están dentro de esa etapa y que quieren también conmigo, despejarnos en dudas y puedan darla a conocer más adelante al servicio de la misma sociedad cuando ya se sientan ya como realizados en su proyecto de vida, en su carrera profesional. Doctora, cuando hablamos de salud mental, pues parece ser que, o bueno, parece ser no. La gente tiene, asocia el pensamiento con, la persona puede tener algún problema. Exactamente. La salud mental, como ya lo ha explicado la doctora aquí, es todo lo contrario, es precisamente para ayudar a, en este caso a la juventud, parece ser que está enfocado al programa, para que tenga precisamente lo contrario, una salud mental, un saludable, la psicología es precisamente como tener el control de toda su mente, de todo su cuerpo, de toda su vida. Hablabas de ayudas con el colegio, ¿hay interacción con ellos? En todo este, porque percibo que es muy importante la salud mental en Oporapa, hablando que usted ya habló del suicidio, creo que tomó la drogadición también. Sí, hay un comité general donde pues hacemos parte también como de lo que tiene que ver con el comité de drogas o drogadición, pero también nosotros como institución, y le agradezco infinitamente a cada una de las instituciones educativas porque nos han permitido que como institución de salud, como planes de personas colectivas y en todos los programas que la ESA de la Unión Unión Promueve, ellos están muy atentos y son muy receptivos en poder dejarnos participar y trabajar muy articuladamente. Nosotros también, ¿qué hemos hecho? El profesional de psicología da capacitación a los docentes, a nuestros educadores, en todo lo que tiene que ver con trastornos psicológicos que tengan como una base de cada uno de esos trastornos que pueden ser, pues en algunos casos, o pueden algunos alumnos en algunos casos, pues padecer este tipo de trastornos y que ellos puedan identificarlo más fácilmente y poder hacer el llamado tanto al psicolentador del colegio o pues al psicólogo que tenemos nosotros acá en la institución. Aparte de eso, pues nosotros tenemos también en cuenta todo lo que tiene que ver con el apoyo de las estrategias, es una estrategia que también se está implementando y después nosotros como PIB hacer como requisas, como requisas en las instituciones educativas, de que los muchachos pues no vayan a aportar sustancias psicoactivas, de que no vayan a llevar hasta las instituciones educativas, pues este tipo de sustancias que lo que van a cargar es un daño, un daño psicológico, un daño emocional, caer ellos en el consumo de sustancias de sangre que nosotros no podamos pues contrarrestar, entonces esa articulación se viene haciendo completamente con la policía, con las instituciones educativas, los padres de familia y pues el PIB, porque aquí valga aclarar que los padres de familia pues también son fundamentales en que den la autorización de que podamos nosotros hacer ese tipo de requisas para que no vaya a haber ningún inconveniente en el momento de pues realizar la actividad. Ya hemos enumerado dos X o dos dimensiones, el tercer eje, ¿cuál sería doctorado? El tercer eje tenemos lo que es seguridad alimentaria y nutricional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!